Lo primero que hice fue grapar la tela al marco inferior del cabecero. Lo grapé 40 veces, porque es muy importante que tenga resistencia y fuerza para poder estirar la tela entre churro y churro y que quede la tela con tensión, ¿no? El proceso en verdad fue muy simple. Corté los churros previamente, más o menos la longitud del marco, no exacto porque queda mucho mejor el cortar todos los churros al final del todo, para que sea todo súper preciso. Los pegué al marco individualmente y iba creando tensión con la tela mientras grapaba por debajo de los churros individualmente. Al principio era un poco chunga hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Estoy tirando de la tela, poniendo las grapas... Pero os recomiendo que lo hagáis con paciencia, porque creo que el resultado final queda muchísimo mejor, ya que la tela está bien tensada y parece un marco de estos guachis que compras en tiendas de estas caras pijas.